Agradezco también a las consejeras y consejeros que permanecen en su encargo y que son los responsables de cuidar el legado institucional que se ha construido en estos años, así como de mejorarlo e incrementarlo. Lo hecho no es una responsabilidad individual, es el resultado del trabajo colectivo y de la suma de los distintos puntos de vista expresados en el máximo órgano de dirección del Instituto. A Guadalupe Tadell, Rita Bell, Arturo Castillo y Jorge Montaño, muchas felicitaciones por su designación como integrantes del Consejo General. Llegan ustedes con la gran responsabilidad de seguir ejerciendo en cada decisión que tomen, en cada acto, la autonomía frente al poder y la independencia frente a los intereses políticos que han sido la clave de la fortaleza institucional hasta ahora. Las y los conozco en su trayectoria profesional y estoy seguro de que continuarán, junto con las y los consejeros que siguen en su cargo y junto con el personal del INE, la defensa de la institución que nos garantiza condiciones democráticas de las elecciones y que resistirán con fortaleza los empates con los que se ha buscado descalificar y minar la credibilidad del Instituto, cosa que me temo lamentablemente continuará ocurriendo. Finalmente, agradezco a las y los ciudadanos que han permitido que en México tengamos democracia e instituciones que la protejan. Cuando la sociedad quiere y defiende sus derechos y conquistas democráticas, los intentos de regresión autoritarias están condenados al fracaso. Larga vida al INE y larga vida a la democracia mexicana.